qué tal amigos estamos en la estación coquimbo ubicada aquí en avenida el sandri sector cubico años atrás descansaba en este lugar a modo de exhibición de esta antigua máquina la que lamentablemente fue retirada del sector esta estación lógicamente se encuentra inactiva y en total abandona aún cuando las vías siguen siendo utilizadas para el transporte de carga por empresas privadas llegamos a su entrada principal y así lucía antes de ser víctima del vandalismo y el abandono acompáñenme por aquí a recorrerla un poquito esta sería la segunda estación ya que originalmente la estación de coquimbo estaba ubicada al final de calle al dunate en el sector centro de la ciudad las líneas que provenían desde el sur y las que venían desde el norte empalmaban o se cruzaban en la estación en palma para luego avanzar por calle al dunate hasta el sector puerto donde se encontraba la estación coquimbo en el lugar se encontraban los muelles de carga que permitían el intercambio de mercancías entre el ferrocarril y las embarcaciones esta es la vista desde el interior y como dato importante podemos decir que esta estación hace 10 años atrás sufrió un incendio que la destruyó parcialmente aún así lucha por mantenerse en pie y 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 dejamos la estación de coquimbo así que póngase cómodo porque hoy he decidido viajar en moto por lugares llenos de historia un viaje a la nostalgia donde recorreremos estaciones túneles y puentes desde los vilos a copiapú este es el registro de una ruta inolvidable tras las huellas del ferrocarril y Gracias por ver el video.